Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 Esto del internet de las cosas cada día es más emocionante, vemos más posibilidades Necesitamos mejores equipos, se necesitan buenas frecuencias en la calle y en la casa Tener wifi ya es común, por lo menos en las grandes ciudades Y es parte de nuestras herramientas de trabajo todos los días Hay empresas que son típicamente reconocidas por los equipos que fabrican para poder tener internet Uno de estos es TP-Link, muchos ruteadores y otros equipos para conectarse con el internet Son de esta marca y Qualcomm, una empresa que desde hace muchos años se ha dedicado justamente a la elaboración A la creación, a la investigación y desarrollo de equipos de conexión Además tienen Qualcomm procesadores Es correcto, sí Me da mucho gusto Jorge Zamora, director de ventas de Qualcomm Internacional en México Muchas gracias Eddie Sí, efectivamente Qualcomm es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando tecnologías de comunicación móvil Inalámbrica y tanto en el tema celular Ha invertido más de 40 mil millones de dólares en investigación y desarrollo Y ahora en el campo del wifi Qualcomm ha tomado un liderazgo muy importante Dado que ha desarrollado esa tecnología Que permite productos como el de TP-Link que hoy nos ocupa Darnos una ventaja muy importante en la cobertura de la casa Hoy estamos acostumbrados a tener wifi que nos entrega el operador en la entrada de la casa Pero muchas veces no llega el resto de la casa Sí, sobre todo si tienes muros de concreto Porque en Estados Unidos los muros son de madera o de tabla roca Correcto Pero si tienes muros de concreto y pisos de mármol Oh my God Un amigo me preguntaba si tenía que cambiar su sala de televisión del lugar Porque no le llegaba el internet para ver Entonces sí, es una necesidad que todos hemos percibido Qualcomm encontró esta solución de wifi en Maya Wifi Mesh Para tener una mejor distribución del wifi en todo el lugar Yo tenía entendido que Qualcomm desarrollaba básicamente los sistemas roteadores Pero ya a nivel industrial o para las grandes compañías que a la vez surten de internet O a las grandes compañías que necesitan muchos servidores Ustedes hacen estos equipos de conexión En realidad Qualcomm diseña tecnología Qualcomm es una empresa que diseña tecnología Algunos chipsets, componentes de hardware muy indispensables para que los fabricantes los utilicen Y hagan sus propios productos Si, el modelo de negocio de haberse salido de producir teléfonos o fabricar teléfonos A venderle a todas las empresas tecnología e investigación Pues es mucho más rentable Exactamente Exactamente Licenciamos tecnología Y proveemos de hardware esencial para el desarrollo de productos Ok ¿Y qué tiene que ver Tepelin con ustedes? Gustavo Muñoz Tú eres el director de ventas, lo que se llama Senior Retail Sales Manager Que es ventas a mayoreo, ¿sí? ¿correcto? Empresas Ventas a tiendas de consumo Ah, retail, claro, claro, perdón Retail son las tiendas de consumo Por ejemplo, Office o Liverpool Office Depot, Liverpool, correcto Best Buy y todo eso ¿Qué tiene que ver? Bueno, hicimos una sociedad nosotros con nuestros amigos de Qualcomm En donde al desarrollar lo que es la tecnología de Wi-Fi de Maya Logramos obtener ¿Qué es Wi-Fi de Maya? Wi-Fi de Maya significa una red que te va a permitir en tu casa Enlazar diferentes circunferencias que te permitan la cobertura total Dentro de todo un área de extensión en tu hogar Con este producto llegamos a tener un alcance que cubre perfectamente una casa hasta de 300, 400 metros cuadrados Donde tú siempre vas a lograr tener una señal de internet ¿Con qué frecuencia? Manejamos dos frecuencias La frecuencia, nuestro producto divide las frecuencias en dos 2.4 GHz y 5.0 GHz Existen diferentes dispositivos en el mercado Computadoras, tablets, celulares Correcto Que dependiendo de lo avanzado que sea su tecnología Se conectan a una u otra frecuencia indistintamente Lo que hace nuestro producto DECO Que es nuestro producto Insignia Es que en una forma automática e inteligente Te balancea las cargas de ambas frecuencias Y conecta la mejor frecuencia al dispositivo que estés utilizando Para que tú tengas el mejor performance de ese producto Es decir, tú creas en tu caso un ambiente de conectividad En el cual vas a tener cobertura de internet siempre y en cualquier lugar ¿Cómo se conecta entre los muros? ¿Qué pasa en donde normalmente rebota la señal de internet? Básicamente nuestro sistema es un sistema más o menos de semáforo Déjame llamarlo así Nuestros dispositivos tienen una luz que te van indicando la potencia de señal que reciben Entonces, lo que significa la luz verde es que tus dispositivos están enlazados entre ellos Y cubren las distancias Amarillo significa prevención Rojo obviamente que no tiene señal ¿Cómo libramos los muros de carga? O los que normalmente son de concreto A través de la señal de wifi de Maya Que te va cubriendo las diferentes áreas Y te permite brincar ese tipo de obstáculos Porque normalmente cuando alguna señal llegaba a pasar el muro Y ahorita vamos a preguntar a Ricardo Anaya 2.0 Uno del otro, sino el 2.0 ¿Cómo funciona? La señal llega fuerte al muro y pasa del muro muy débil Pero baja la potencia Lo que tenemos con la parte de Deco Es que tiene tres características principales Cuando tú comprabas un extensor o comprabas un power line Que lo llamamos así, que se conecta a la red eléctrica de tu casa Sí tenías una pérdida de potencia a lo largo de la cobertura de tu casa Lo que diseñamos a través de Deco Con la ayuda de nuestros amigos de Qualcomm Es que esa potencia se mantenga estable Esa es la primera ventaja La segunda ventaja Es que tú nunca cambias de nombre de red Es decir, tus dispositivos siempre van a estar conectados a la misma red E inteligentemente cada uno de los dispositivos Van saltando de una potencia a otra Para que siempre estás conectado al mejor receptor posible Y la tercera es, de alguna manera, la facilidad que tú tienes en la instalación Que te permite ubicarlos físicamente dentro de tu casa o dentro de tu oficina A manera de que siempre tengas la mejor potencia posible Y Ricardo Anaya 2.0 Para que no te escriban al rato De estar enojados contigo Partidos políticos Exacto A ver, yo normalmente Y tengo TP-Link Tengo desde un USB TP-Link Que me convierte a 5.0 Porque mi computadora No tenía Esa detección, esa frecuencia Hasta tener dos Reuters en la casa Uno en la sala Y otro De la misma marca, el TP-Link negro Hasta el que Y además son TP-Link Por pura casualidad Porque el primero que me lo surtió El primero que me lo surtió la empresa telefónica Era TP-Link Y entonces de ahí me voy al otro TP-Link para tener dos iguales Pero efectivamente tengo que cambiar De red Aunque les ponga el mismo nombre ¿Cómo funciona esto? Ok, mira Vas a conectarlo Vas a tener este router Que lo vas a conectar a tu proveedor de internet Lo conectas por un cable Ethernet Es una maravilla Es una compleja tecnología De muchas cosas Para empezar Lo programas por Bluetooth De tu smartphone No tienes que hacer una serie De meterte a ciertas páginas de administrador Y nada Sino con una sencilla aplicación Y este empieza a Radiar en Wi-Fi Tienes ahí tus frecuencias Tienes ambas frecuencias Cuando quieres extender la red Vas a conectar este en un área Pues vas a calcularle tú Que dices Bueno, de aquí ya la cobertura Ya empieza a estar un poquito No muy buena Este lo conectas Y nada más necesitas conectarlo a la energía eléctrica Y tiene como decía Este, Gustavo Tenían este Tiene un sistema de semáforos Y la aplicación también te ayuda en eso Tiene un sistema de semáforos Que te dice Aquí está bien Y hace un link entre ellos Tiene a generar En forma automática En forma automática En forma automática O sea, no tengo que poner el El Wire 2 No, no, no O algo así Nada, nada Es el que conecta la señal Pero tienes que configurarlo Con el que está en la base Y eso relaja No, y este detecta Y te va a decir Con las luces Rápidamente dice Estoy en un lugar adecuado O te va a decir Es verde Es amarillo o es rojo ¿Y le puedes creer? Sí, completamente No, funciona Y vas a ver Entonces ahora este Te genera Te está extendiendo la cobertura ¿Extiende y amplifica O nada más se extiende? Pues te va a amplificar Porque es uno nuevo Que estás más Que estás un amplificador nuevo Que te está dando más señal En otro Te está extendiendo la cobertura ¿Qué pasa si tú tienes una casa O una oficina en rectángulo? Entonces Tu señal De la empresa telefónica O del proveedor de internet Llega acá a este Son Tres o cuatro cuartos Entonces tienes una empresa En la señal de la empresa telefónica Que llega acá Vas a pasar por cable a la segunda Y por cable a la tercera Y por cable a la cuarta Esto es lo maravilloso de esto Justamente esto acaba Tú nada más conectas Por un cable Al primer router Que tienes ¿A dónde estás tú ahí? Ok El primer router Está en este cuarto Está en ese cuarto Es router número uno Cuarto uno Ahí lo conectas Empiezas a radear Y ya tienes Además tus dos redes De 2.4 y 5 gigahertz ¿Y tú escoges en cuál Te quieres conectar O va a ser automático? Te lo hace automático También te va a decir Y además te va a balancear cargas La tecnología es tan inteligente Que te permite Detecta que algunas Por ejemplo una tele O algo que genera más ancho La ponen en la de 5 gigahertz O dispositivos que están Un poquito más lejos Que nos conecten En 2.4 Pero ¿Qué pasa? Vamos a poner que Tú vas con el teléfono Estás más cerca del router O del TP-Link O estás más lejos Entre un cuarto y otro ¿Cómo va a escoger? Ah De hecho cuando Lo que pasa después ahora Entre esos dos cuartos Pones el segundo TP-Link Pones el segundo router Entonces ya lo pones en medio O sea lo que pones Justamente a la mitad Ahí lo pones Y nada más lo necesitas Conectar a la energía eléctrica Él a través de la de Wi-Fi Genera su enlace De manera así Tiene un protocolo bien avanzado Con el que se hablan Entre ellos Dice aquí estoy Y entre ellos Dos están hablando constantemente Y ellos son los que Te van a pasar Le van a decir Mira yo rato Pero no estoy viendo Un teléfono que se está moviendo Y ya el otro dice Ah ya lo vi Ya lo recibí Entonces ya se conecta A este otro Ok Y no se cambia No tienes que estar Haciendo cambio manual Ni nada Lo conectas Y va a funcionar Automáticamente Y aquí al final Pones un tercero Para que tener la cobertura Completa Y es una sola red Tienes la misma velocidad Que te está dando allá En el punto inicial La misma velocidad Y esto funciona Es una cosa de tecnología Impresionante En una obra de arte Ahora a mí me han dicho Que es mejor Estar en una frecuencia 5 GHz Cuando estás cerca Que en 2.4 Porque casi todo el mundo Está en 2.4 Y esa red se satura Sí Este te lo va a hacer De manera automática O sea Si tú estás Obviamente estás cerca Seguramente te va a dar En la red de 5 Pero también En algunos casos Porque la red de 5 Es más grande Te da más velocidades Es más limpia Pero tiene un poquito Menos de cobertura ¿Y qué pasa Si yo tuviera En una bodega 3 cuartos más Como estos Ya tengo mis 3 reductores Usados Como Ya usé mis 3 reductores O mi aparato Este en malla ¿Cómo extiendo A la siguiente? Con otros 3 ¿Y solitos Se van a identificar? Solitos Se van a identificar Te lo vas a decir Quiero agregar Otro deco A mi red Y lo va a identificar Como en los aeropuertos Pues En el aeropuerto Te vas yendo Y te mueves A hacer un tipo de roaming Es una red más avanzada Pero esta es una red Digamos casera Pero que tiene Esas ventajas Así profesionales Tenemos una aplicación En Tepelin Que desarrollamos En donde tú vas agregando Los dispositivos Que quieres agregar De Deco Hasta tener una posibilidad De poner 10 Aparatos Enlazados entre ellos Suponiendo que tengas Una casa grande Y necesitas arreglar Allá abajo Tú simplemente A través de la aplicación Que tenemos disponible Tú vas agregando Los dispositivos Que sean necesarios Y entonces vas creando Tu ambiente Y tu internet En toda la extensión Que tengas Y como le afectan Los cambios De frecuencia De voltaje Que son muy comunes En México No siempre Se estable la luz Lo soporta Porque a través De la tecnología De Tepelin Qualcomm Logramos mantener Las frecuencias Estables en la recepción Del internet Eso se controla En forma automática Y tienen asistencia Telefónica también O tienen asistencia Correcto Por internet En el caso De Tepelin México Tenemos un call center Que funciona De lunes a viernes Ocho horas Laborables al día Tenemos nuestra página De internet Donde está abierto 24 horas al día Para recibir Preguntas Sugerencias Lo que sea Y nosotros respondemos Normalmente En menos de 24 horas Cualquier inquietud Que tenga cualquier consumidor ¿Cuál es la página O la O el teléfono Al cual se pueden comunicar? Ah verdad Sabía que con alguna La iba a agarrar 91-38 81-0 91-30 A ver aquí está 91-38 Que nunca me habló Nunca te habla 91-38 38 81-0 Ahí pueden Ahí puedes tú Hay un contestador Automático Donde te va a dar La opción De pasar a Servicio Atención al cliente No Y sabes que Para Que te Si alguien quiere Ampliar la información Sobre esto Quiere hacer preguntas Porque Alguna vez No todas Están en En la página Tú tienes Otras preguntas ¿No? ¿De qué rango De precio Es este equipo? Tenemos dos opciones En México Como lo lanzamos Tenemos la versión De tres dispositivos Que vale 7,999 Pesos Al público Y tenemos La versión Individual Que vale 2,999 Pesos Es decir Te conviene El paquete De tres Dependiendo De la extensión Pero La individual ¿En qué cambia? Dices Son dos Es un equipo Es un equipo Contra tres Es un paquete De uno Contra un paquete De tres Muy bien Muy bien Pues repítanme La página Para que el público Puede entrar Es www.tp-mediolink.com.mx Pues muchas gracias Jorge Zamora Gracias Gustavo Muñoz Y muchas gracias Ricardo Bernabia 2.0 De una de 2.0 De una de 2.0 De una de 2.0 Qualcomm TP-Link Buenas noticias Informe Vial Y volvemos Soy Eddie Warman Siempre 88.9 De una de 2.0